Hola, T.O.F.S.D. families. Entendemos que desde marzo de este año ha sido muy difícil para todos nosotros desde que comenzó el COVID-19. Como padre, también aprecio que muchos de ustedes se sientan vulnerables al tratar de tomar las mejores decisiones para sus hijos y toda la familia. Desde mayo, el distrito ha estado muy ocupado planificando múltiples escenarios, ya que en esta pandemia ha cambiado la forma en que las escuelas pueden educar a nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, continuamos revisando nuestros planes a medida que recibimos información del Estado de Nueva York y del Departamento de Salud. Hoy día, deseamos comunicarles y asegurarnos de que todos entiendan que el distrito ofrece dos modelos para el próximo año escolar. Necesitamos que cada familia elija cuál de estas dos opciones prefiere para sus hijos. Estos son los modelos que se describieron en la encuesta que se envió a todas las familias del distrito el miércoles por la tarde. Permítanme comenzar explicando cada opción y luego proporcionaré información adicional sobre cada una. La opción 1 es el modelo híbrido. En este modelo, los estudiantes se dividirán en uno de dos grupos, a los que nos referiremos como grupo. Sería el grupo A o el grupo B. Los estudiantes del grupo A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes, mientras que los estudiantes del grupo B asistirán a la escuela en persona los jueves y viernes. Cuando el grupo A asista en persona, el grupo B accederá a su clave virtualmente mediante el uso de Google Classroom y cámaras de documentos. Recibirán instrucción en vivo y la asistencia es obligatoria tanto para los días en persona como para los días remotos. Los miércoles, todos los estudiantes participarán en lecciones remotas en vivo y trabajarán en actividades de forma independiente. La limpieza profunda se llevará a cabo los miércoles cuando los estudiantes estén aprendiendo desde casa. Planeamos minimizar el movimiento de los estudiantes durante el día escolar y hacer cumplir el distanciamiento social y el uso de máscaras faciales como parte de nuestros protocolos de salud y seguridad. La opción 2 es la opción de aprendizaje remoto. En este modelo, los estudiantes no entrarán a los edificios en absoluto. Más bien, seguirán su horario diario y accederán a su clave virtualmente mediante el uso de Google Classroom y documentos. No serán asignados a un grupo específico porque no participarán en ninguna instrucción en persona. Los estudiantes participarán en las lecciones que se transmiten desde el aula y se espera que completen todas las tareas, al igual que los estudiantes que asisten en el modelo híbrido. Nuevamente, quiero reiterar que la asistencia es obligatoria para quienes eligen el modelo remoto. El modelo remoto también incluirá lecciones asincrónicas, lo que significa lecciones que se graban y envían a los estudiantes, junto con algún trabajo independiente, al igual que con los estudiantes que asisten en el modelo híbrido. Además, habrá tiempo disponible con el maestro. Quiero dejar claro que existen limitaciones inherentes en el modelo remoto en comparación con el modelo híbrido, el cual permite el aprendizaje en persona. La principal limitación es que los estudiantes no podrán interactuar con sus compañeros y profesores en el aula físicamente. Ahora me gustaría analizar algunos puntos más importantes que pueden ayudarlo en su decisión. Primero, a todos los estudiantes se les dará un horario a seguir que describe sus lecciones diarias y oportunidades para la instrucción e interacción en vivo con sus maestros y compañeros. En segundo lugar, todos los estudiantes recibirán el mismo contenido, ya que seguirán el mismo horario independientemente de si están aprendiendo en la escuela o en casa. A continuación, las expectativas de aprendizaje se compartirán en la guía Learning from Home, que se enviará a casa antes de comenzar el curso escolar. Además, el aprendizaje socioemocional será una prioridad para todos los estudiantes y el personal. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes en esa área. Finalmente, todos los estudiantes recibirán un Chromebook y Wi-Fi de ser necesario. Permítanme ahora repasar la encuesta que recibieron el miércoles. Entendemos que este es un corto plazo, pero necesitamos que los padres indiquen su elección antes de la medianoche del próximo domingo 16 de agosto. Así, le daremos tiempo a las escuelas para que tengan listos los horarios de los estudiantes y asignarle sus maestros antes del comienzo del curso escolar. Si elige la opción de aprendizaje remoto, la escuela de su hijo se comunicará con usted para que puedan confirmar su elección y compartir con usted el acuerdo de expectativas de aprendizaje remoto. Somos una comunidad increíblemente fuerte. Sé que continuaremos apoyándonos unos a otros durante este tiempo tan desafiante. Como distrito, nos ayudamos los unos a los otros. Como padre, aprecio la comunidad y su asistencia. Para preguntas o inquietudes, por favor comuníquese con el personal del distrito. Entendemos que esta es una decisión muy importante que deben tomar las familias. No hay precedencia para los planes que estamos haciendo y usted tiene nuestro compromiso de que continuaremos trabajando en los problemas a medida que surjan y abordaremos cualquier inquietud que usted comparta con nosotros. Gracias por su apoyo y confianza a las escuelas públicas de Territown. A pesar de los desafíos e incertidumbres, esperamos tener un buen año y tenemos ansias de reunirnos con sus hijos nuevamente.